Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy les cuento que me fui directamente a Walmart, a otros supermercados, a lugares donde venden cosas de oficina para ver si es que encontraba por fin, por fin, el líquido para limpiarme las manos, un purel o algo. ¿Verdad? Y pues nada, no hay, no hay en todas partes. Pero me tocó ver la desesperación de la gente, me tocó ver la gente asustada. La verdad, me duele el corazón porque, bueno, uno que está acostumbrado aquí a los huracanes en Miami, dices, bueno, este es como un huracán, pero diez veces peor. En el sentido que la gente anda, que no sabe qué esperar. Y es de que, pues hay tanta información constantemente. Yo tengo alarmas de no sé cuántas agencias de noticias. Entonces, cada vez que sale una noticia, me llegan diez veces todas las alarmas. Y cada vez que recibo una, pues me da más, más estrés y más preocupación. Luego ver el caos que había en Walmart, imagínense que no había ni siquiera carritos. ¡Qué barbaridad! Los estantes vacíos, la cara de preocupación de las personas, personas que pues tienen su familia, unos que ya no encontraron carritos, pues acarreando en las manos. Latas de atún, arroz, muy triste y muy, muy fuerte. Yo creo que tenemos que calmarnos un poquito. Creo que no sé cómo podrá llegar esa calma, de qué manera. Pero yo siento su angustia. La sentimos. Yo creo que todo mundo sentimos la angustia. Y entonces cuando dicen cálmense, no se preocupen. Es imposible no preocuparse tanto. Pues después que ves todo eso, se contagia. Yo creo que el pánico y el miedo se contagia. Entonces vi unas sugerencias que me ayudaron un poquito a calmarme. Porque la verdad yo llegué histérica queriendo llorar en la casa, tirarme en la cama y a ver a qué horas me muero. Pues sí, o sea, así está. Así me sentía. Y creo que mucha gente se siente, de repente se siente así, ¿verdad? Bueno, pues primero era lo que te aconsejan es escoger uno o dos medios de comunicación. Les voy a enderezar esto. Uno o dos medios de comunicación para poder estar informado, pero no estar constantemente viendo las noticias porque eso te va a traer muchísimo más preocupación. Entonces, en mi caso, NBC y ABC. Son las dos que he escogido para que me esté dando información. Y como vivo en Miami, pues el Miami Herald. Esas tres fuentes de información para seguir. Bueno, ya lo hicimos. En segundo lugar, analizar bien la información. No creer de que te lo dijeron y que si el vecino, que si el amigo está diciendo que aquí, que allá y nada. Analizar la información, ver si es cierto o no. No tomarla así a la ligera, sino ok, esto puede suceder, no puede suceder. Analizar también muy bien. Se supone que en el coronavirus, el 80% de los casos te da leve un ardor de garganta, dificultad al respirar, muchísimo cansancio. Es muy semejante al flu. Sin embargo, hay un poquito más de síntomas, se pudiera decir, con el flu. Pero da solamente un 80%, un 80% de la población, o sea, la gran mayoría es leve. No, no se preocupen. O sea, no, no se pongan en la histeria, ¿verdad? O sea, quiere decir, para mí, y gente como nosotros, si estás saludable, estás bien, eres joven, estás activo, todo va a ir bien. El 3% ahorita aumentó a más del 3% ha sido letal. ¿Qué ha sido? Personas envejecientes, nuestros abuelitos, en dado caso, arriba de 60, 70 años, son los que tienen que tener más cuidado. La gente que tiene diabetes, yo sé que dentro de nuestra población hay mucha gente que tiene diabetes. Hay que tener todos los cuidados y tratar de controlarla. Entre más controlada esté la diabetes, pues es mejor. ¿Y por qué están en un riesgo más? Porque es mucho más difícil tratar una enfermedad viral con las personas enfermas de diabetes por el azúcar que tienen en la sangre, el nivel de azúcar que tienen en la sangre. No soy doctora, es lo que leí. Simplemente hay que tener muchísimo más cuidado. En tercer lugar, ok, en realidad, bueno, vamos a cuidarnos, etcétera, lo que me ayudó muchísimo es tener un plan. Hablé con mi familia, hablamos todos, sobre todo mi mamá, que tiene más de 70 años, vive sola con sus perros. Mi hermana vive allá en San Antonio, mi hermano también. Bien, entonces hicimos un plan de contingencia. Primero ella, que no salga mucho para que no se vaya a contagiar de nada. Mantenerla, pues al menos durante estas semanas, porque esperemos que sean nada más semanas, cuestión de semanas, están viendo que puede llegar a durar hasta dos meses. Pero son semanas, nada más esto va a pasar. ¿Qué es lo que pasaría en ciertas situaciones? ¿Cómo entraríamos toda la familia al quite a ayudar? El hacer esto me calmó un poquito. Tener suficiente alimento, sí, yo creo que es más, ahí exageré de verdad. Yo creo que tengo, tengo para seis meses, yo creo, no sé. Pero es que de verdad uno se contagia con que, ay, voy a llevar arroz, frijoles. Si yo no como arroz ni frijoles, estoy a dieta. Pastas, empanadas, un pancito, un pastelito. Sí, se antoja, pues sí, y estoy a dieta. Pero bueno, ahí están, por si las dudas. Pero bueno, ya que hicimos el plan, ya que tengo mi despensa, ya que tengo mi agua, tengo lo suficiente y mucho más para aguantar 14 días, pero re que te viene. En tercer lugar, hacer las cuentas, bajar ahora sí todos mis gastos. Eso es lo que hicimos toda la familia. Porque obviamente, si es que dejas de trabajar, si en determinado tiempo, obviamente va a bajar tus ingresos. Y ahí es cuando se vuelve un poquito complicado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? En este momento le están inyectando a la economía, le están, ahora sí estamos en un momento muy crítico en el mundo entero. Pero confío que el gobierno va a ayudar a todas esas personas que se queden, ya sea sin empleo o sin recibir ese dinero, van a recibir cierto tipo de ayuda. Eso ya lo han estado diciendo en las noticias, lo cual me parece muy bien. En segundo, es mantenerse, pues ahora sí, ocupado. Hacer las cosas alrededor de la casa que teníamos pendientes hacer y que no las hemos hecho porque pues no tenemos tiempo o no teníamos ganas. Pero ahora, en lugar de estar aburrido en la casa, pues sería muy buena idea empezar pues a hacer algo, ¿no? O sea, ese proyecto que usted quería hacer desde hace mucho tiempo, bueno, sería muy bueno hacerlo ahorita. Ahorita es, ahorita es cuando. Y mantenernos optimistas. Yo creo que es la mejor fórmula, lo mejor, pero para no caer en la tristeza, depresión, el miedo en conjunto que se siente por todas partes, mantener la mente ocupada. Hay mucho, si usted quiere ver películas, si tiene a sus niños en casa, ahorita es momento de sacar provecho en todos los, ahora sí, streamings, streamings, todos los canales de streamings que hay como Hulu, Amazon, Netflix, en YouTube. Y ahorita yo creo que va a haber muchos canales que van a estar ofreciendo sus servicios gratis porque saben que pues la gente necesita entretenimiento, necesita despejarse. Pero sobre todo yo creo que hay que mantenernos conscientes de que esta es una emergencia mundial. Hay que ayudarnos los unos a los otros, tenderle la mano a la gente que necesite de nosotros nuestra ayuda. Yo creo que ahorita es el momento. Yo creo que hay que tomar dentro de lo malo que está pasando y lo que está pasando en este momento, tomar lo mejor posible, como dicen los gringos, el silver lining. Que algo bueno tiene que salir de esta emergencia, que nos dimos cuenta que a veces pues la vida es lo más valioso, la salud es lo que tenemos que cuidar más, que si no tenemos salud, no tenemos nada. Así que bueno amigos, estaré haciendo videitos, compartiendo cuál es su sentir, déjenmelo aquí abajito, por favor. Y ya saben, para más informaciones y diversión, entretenimiento, vamos a tratar de ponerle lo mejor posible en anamariacanceco.com y obviamente a través de todas las plataformas, a ver qué nos estamos inventando y a ver si hacemos más Facebook Live y comunicarnos. Ahorita yo creo que es el momento de estar más unidos y pues si tenemos que estar aislados de una u otra manera, pues qué mejor estar, ahora sí, más aislados, pero más juntos que nunca, más pendientes del uno al otro. Bueno, los quiero mucho, manténganse a salvo, manténganse saludables, los quiero mucho y que bueno, hay que ponerlo en manos de Dios y con Él todo es posible. Los quiero. Bye.